Yo creo que el Feli no se va a quedar tranquilo hasta que a ti te vea en otra. Pero si yo estoy en otra. No, Gansa, en otra relación, cuando te vea a ti enamorada de otro hombre. ¿Tú creí? O sea, estoy 100% segura. Si tú quieres alejarlo, búscate a otro. Sí, sí con ella. Claro, doctor, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Algo grave? Trini. Hola, Pedro. ¿Tú no deberías estar en tu tienda? Eh, me tomé el día libre. No voy a trabajar hoy día. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque decidí que quiero estar con ustedes y quiero ayudarlos a trabajar en este almacén. Me imagino que puedo, ¿verdad? Pasa que el beso que nosotros nos dimos, Celeste, y que para ti no significó nada, o sea, sí, te avergonzó. Pero por favor, déjame terminar, que esto es difícil. Ese beso para mí fue, fue súper importante. Y tú me gustaste, Celeste. Me gustaste, Galeta. Y por eso prefiero mantener una distancia contigo y cuidarme el corazoncito, ¿cachai? Nena, yo nunca te había querido decir esto, pero tú hablas en las noches. Y muchas veces me desperté y te escuché diciendo, Pedro. ¿Usted lo hizo? ¿Usted eliminó el acta de mi paciente? Y tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, cambia mi vida porque sin tu amor, yo me muero. ¿Ustedes la llave de mi corazón? Yo te quiero.